Dime que no es verdad, dime que no ha pasado. ¿Qué está pasando? Prende la televisión, por favor. Es una tragedia que enluta a la cumbia, pero... Todos los integrantes del conocido grupo Néctar habrían fallecido. Una pesadilla. Por favor, dame el control, yo quiero entrar. Un accidente, mamá. De la que no hay retorno. No hay ningún sobrevivir. No te pierdas un desgarrador capítulo en... No fueron, Leo. No fueron. Tu nombre y el mío. Mañana inmediatamente después, al fondo hay sitio por América.